Vamos a hablar sobre el mapa de medios y vamos a hablar de, para mí, la referencia más importante con este concepto de la UFER, que es Jorge Lanata. Bueno, lo que abarca a Jorge Lanata, lo que representa a Jorge Lanata, lo que representa a Canal 13, TN, Clarín, La Nación Más y otros canales, pero fundamentalmente ellos, es trascendente porque están todos los días, 24 horas del tiempo, contando medias verdades o mentiras. Entonces, mientras vos contás medias verdades y mentiras, al usuario, que ahora es un segmento de una franja etaria, vos lo sabés, que es minoritaria, pero utilizando todo lo que significa la multiplicidad a través de las redes sociales de esas medias verdades y esas mentiras, en líneas generales, ocasionás un prejuicio, una idea y un concepto erróneo, y las subsidiarias de esos medios, que son importantes, en nuestra ciudad y en el territorio, y que existen y que son importantes, han elegido la forma de entretenernos y no de informarnos. Entonces, en Río Cuarto, puntualmente en Río Cuarto, para hablar de Río Cuarto, los medios más importantes nos entretienen, no nos informan. Entonces, mientras el protagonista más importante que tengamos en los medios de comunicación sea el pronosticador del tiempo, vamos a estar en problemas. ¿Se puede generalizar que esta práctica del lawfare sea desde y hacia un solo sector, de manera unilateral? Estoy hablando específicamente de una práctica de la derecha. ¿Vos viste medios de plurales, medios comprometidos, medios vinculados con otros sectores ideológicos que promuevan mentiras, que digan que el atentado contra la presidenta es una hipótesis cuando le pusieron una pistola en la cabeza adelante de todas las cámaras de televisión? ¿Vos lo viste desde otro lugar? La derecha utiliza los medios que tienen a su alcance y lo hace de manera contundente. No veo un poder comunicacional que intente esa lógica desde otro lugar. Entonces, no, no hay un equilibrio de fuerzas. Hay quienes odian y quienes no odian. Hay quienes comunican mal y hay quienes lo hacen bien. Es solo cuestión de escuchar las campanas. Está ante la luz de nuestros ojos. Nosotros elegimos qué escuchar, elegimos cómo informarnos y a quiénes creerle. Si le siguen creciendo a la nata, vamos a estar complicados. En cuanto a relaciones de poder, ¿los medios de comunicación están a la par del poder político? No. Muchos medios de comunicación manejan el poder político. A ver, ¿vos te imaginás que Macri se va a rebelar en contra de Manieto? ¿O que Patricia Ulrich? ¿O que Horacio Rodríguez Larreta? ¿Vos te los imaginás? ¿Ustedes se los imaginan a ellos levantándole la voz? ¿A Manieto?